¡Hola jefes! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal, bienvenidos a un nuevo video con nuevas informaciones del fútbol mexicano. Hoy día les traigo la previa del duelo de vuelta a los cuartos de final de la Liga Expansión MX entre los Toros de Celaya y los Alacrán de Durango. Esto los disputará el día 29 de octubre de 2022 en punto de las 17 horas hora de la ciudad de México en la casa de los Toros de Celaya, es decir en el Estadio Miguel Alemán. Antes de comenzar tengo que recalcar que ya tenemos a dos clasificados para las semifinales, los cuales son Leones Negros y Cimarrones de Sonora, que remontaron en sus respectivas series y se metieron hasta esta fase. ¿Cómo llegan ambos equipos para este partido? Pues bien, Toros de Celaya se impuso en la ida de visita 1x0 ante Durango, por lo que llega con ventaja a su casa y obviamente tendrá que aprovechar que su afición va a estar ahí alentándolo. Dejen en los comentarios su opinión al respecto y predicciones y no olviden suscribirse.